Economía social y solidaria en Ciudad Bella Los barrios de Ciudad Bella siempre han sido bulliciosos por la actividad socioeconómica de las clases populares. A mediados del siglo XIX, como respuesta a la explotación industrial, nacieron instituciones obreras que pusieron la cooperación social y la ayuda mutua en el centro de su actividad, sobre todo en la Barceloneta. Cooperativas de consumo como la Fraternidad, el siglo XX o el Centro Cooperativo de Pescadores afrontaron las necesidades de abastecimiento alimentario y generaron políticas sociales por quienes, produciendo todo, no tenían nada. Otras iniciativas fueron de carácter productivo, como la Unión de Cooperativas para la Fabricación de Pastas para Sopa, que en 1930 elaboró 240.000 kilos de pasta para las cooperativas asociadas. Hoy, en Ciudad Bella, más de 500 iniciativas de la economía social y solidaria actualizan la tradición cooperativa de sus barrios. Con una economía al servicio de las personas, organizada democráticamente, arraigada en el territorio y con un alto grado de responsabilidad social y ambiental. Cooperativas del arte y la cultura, entidades de finanzas éticas, proyectos de inserción sociolaboral, grupos de consumo agroecológico, iniciativas de la economía feminista, locales alternativos, huertos urbanos, centro de gestión comunitaria. Todos ellos buscan hacer de Ciudad Bella un espacio de redistribución, equidad y democracia económica.